de programa de fomento agropecuario de la SADER, Priscila, sobre la quema de llantas ayer de cultivos. ¿Qué está pasando con los cultivos de la SADER a nivel nacional, representante aquí en Sonora? Bueno, buenos días. La gente ayer un poco molesta, bueno, muchos, no son orenses, porque por carreteras, por las ciudades se vio esa cortina de humo que inundó a la capital, Saúl. Buenos días, Luis Alberto. Un gusto saludarte a ti, a Priscila, a todo el equipo que hace posible ahí Proyecto Puente y obviamente a tu radioescuchas. Sí, hemos seguido con atención a esa denuncia. Corresponde ahí, Luis Alberto, quiero ser enfático en que le corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales el seguimiento y las posibles sanciones administrativas a aquellos productores que hayan realizado esas prácticas que a todas luces pues van en detrimento de la ecología y del medio ambiente que nos rodea aquí en la ciudad, ¿verdad? Pero, ¿por qué se generó esta masa, bueno, esta cortina y casi en todo el estado fue? ¿Saúl sí fue en todo el estado, casi? Básicamente se debe a esta entrada de aire frío, pues que ocasionó ahí que los productores estuvieran en alerta y algunas de las medidas pues de carácter ya último recurso de medidas desesperadas pues llevan a cabo ese tipo de prácticas, ¿verdad? ¿Fue quema de llantas? No tengo el dato porque, como te digo, nosotros no revisamos ese aspecto, pero sí vimos por ahí algunas imágenes que hacían alusión, pues algunas prácticas que, insisto, van en detrimento de la ecología, algunos llantas, otros leña, pero quiero ser claro que en la Secretaría de Agricultura nos enfocamos más por inducir prácticas amigables, ¿no?, con el medio ambiente siempre con un manejo sustentable y de los recursos y en ese tenor siempre nos hemos tratado de impulsar esos esquemas con los productores, Luis Alberto. Pero, bueno, ¿quién se hace responsable, Saúl? La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, es una instancia, ¿verdad?, responsable de todo el tema ambiental y ecológico. Bien, ¿a ustedes qué tienen detectado? ¿Qué fue? Me dices, no pueden confirmar, pero sí hubo entre una práctica de quema de leña y llanta generalizada para cuidado de cultivo por el frío, ¿es así?, para rescate, para protegerlo. Es correcto, sí, es correcto, es correcto. Son algunas de las medidas que, desgraciadamente, algunos productores aplican. Nosotros nos enfocamos por otras técnicas, digamos, que son más amigables, insisto, con el medio ambiente y que van enfocados a reducir el impacto negativo de esas bajas temperaturas en los cultivos, algunas prácticas de carácter preventivo desde la misma fecha en que el cultivo se establece, ¿verdad?, cuidando de evitar pues estas contingencias climatológicas. Pero no se justifica esa quema de llantas, ¿verdad? Definitivamente no, de ninguna manera. El medio ambiente es primordial y es un bien que favorece a todos los ciudadanos y de ninguna manera se puede poner en riesgo, ¿verdad?, la salud, pues, de la población por salvar algún cultivo, ¿verdad? ¿Existen para prevenir las heladas en la siembra que no impacten de esta manera al medio ambiente? Sí, mira, como les comentaba ahorita, existen muchas prácticas que ayudan o abonan para que el efecto de las bajas temperaturas, pues, no sea tan impactante. Hay que recordar que las actividades a campo abierto, como es la agricultura, como es la ganadería, pues, están supeditadas a ese tipo de factores externos que afectan su productividad, ¿verdad? Pudiéramos mencionar, lo decía ahorita, lo que es la fecha de siembra, tratar de sembrar en una fecha óptima en el que evitemos que cuando el desarrollo fenológico del cultivo esté en una etapa crítica, pues, nos vaya a caer una helada. También, dependiendo ahí de la, pues, del, vamos a decir, de las características del cultivo, del impacto económico, pues, se pueda echar mano de algunas técnicas como es el agribón, una que viene siendo una cubierta de tela que ayuda a conservar el calor en las plantas y favorece el intercambio gaseoso. Puede ser el acolchado plástico también que nos ayuda a mantener el calor en el suelo. El tema de la sanidad, mantener nuestros cultivos libres de plagas y enfermedades que vayan a mermar sus capacidades fisiológicas, lo que viene siendo mantener una planta bien nutrida, bien fertilizada, que le ayude, pues, a mantener ahí la fuerza y las condiciones para resistir, pues, estas condiciones adversas, ¿verdad? También mejorar la humedad relativa en el ambiente a través de riegos, ¿para qué? Para que pueda el cultivo estar hidratado y al mismo tiempo ese intercambio de calor que se hace entre el agua y el aire que está en el suelo, pues, favorece a que se mantenga una especie de microclima. Básicamente, son las recomendaciones que nosotros hemos venido haciendo con los productores y en las cuales nosotros nos inclinamos para que la mayoría lo aplique y que no afecten con otras prácticas, pues, que vayan en detrimento del medio ambiente, ¿verdad? ¿Cuánto es la pérdida de, vamos a decirlo, de los cultivos que está justificado, bueno, que para ellos los llevó a hacer esta práctica? ¿Tienen ya un reporte ustedes? Mira, ahorita actualmente, Luis Alberto, nos encontramos haciendo un barrido apoyándonos con nuestro personal técnico y los organismos auxiliares de sanidad vegetal y con la gente del gobierno del estado evaluando los daños. Ahorita es muy prematuro hablar de una superficie afectada. ¿Por qué? Porque los cultivos generalmente empiezan a manifestar los síntomas a los dos, tres días después de las heladas. Ahorita todavía estamos evaluando algunos síntomas que nos pueden indicar qué tanta superficie está afectada. Te comento que en la entidad tenemos alrededor de 420 mil hectáreas establecidas, pero susceptibles de, digamos, que cultivos que son más propensos a verse afectados por bajas temperaturas, alrededor de 70 mil hectáreas, ¿no? Gran parte de ellas de maíz, frijol, hortalizas y lo que tiene que ver con algunos frutales, ¿no? Como uva y nogal. Bien, pues, ¿y qué va a ocurrir entonces con los que hicieron esta quema de llantas? ¿A quién le corresponde investigar? Igual es el procurador ambiental que nos diga, pero ¿alguna autoridad federal que se va a abrir alguna investigación o no hay problema que lo sigan haciendo? Porque las heladas van a continuar, viene otra semana fría, viene un cierre frío todavía de febrero. Definitivamente estamos ciertos y no tenemos la menor duda que la autoridad en materia, la Secretaría del Medio Ambiente, pues va a tomar algunas cartas en el asunto, abrirá algunos expedientes administrativos y en lo que requiera la colaboración de la Secretaría de Agricultura, pues con mucho gusto vamos a estar atentos para que podamos colaborar y poder aplicar algunas sanciones que ellos determinen, ¿verdad? Bien, pues te agradezco mucho, Saúl. No sé, ¿algo más que desees agregar? ¿Cuándo va a estar el diagnóstico de las afectaciones? Esperamos nosotros que más tardar el día miércoles de la próxima semana, les advertida, tengamos un reconocimiento total de los cultivos afectados y productores que desgraciadamente se vieron con pérdidas por esta contingencia climatológica, ¿no? Con mucho gusto, si nos lo permites, para esa fecha, pues te haremos llegar el reporte correspondiente y podríamos abundar más sobre las medidas que pudiéramos implementar para tratar de reactivar este sector económico del que dependen cientos de familias en el campo, ¿verdad? Muy bien, gracias, Saúl. Para servirte, Luis Alberto, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Igualmente, Priscila, bueno, vamos a esperar el diagnóstico, pero sí, la verdad, ayer la gente... Interesante que ocurran este tipo de casos y no se identifique ni quién las quemó, ni si realmente se quemaron. Digo, sí las identifican. ¿Por cuánto tiempo se pudo haber durado? Alguien tiene que hacerte cargo del diagnóstico, porque ayer fue un espectáculo, la verdad, muy lamentable, por todo el estado, por todo el estado, en verdad, es increíble. Pocas veces, es más, yo nunca lo había visto. Lo había visto que de repente, ah, en la costa, pero sistemáticamente hubo un acuerdo. A ver, ¿qué pasó? Que nos diga aquí el Procurador Ambiental del Estado. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? A ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?